Buenas. La experiencia Ultaverse acaba de actualizar sus portadas para el evento, revelando más detalles de dicha experiencia. Parece que próximamente se agregarán los demás emblemas con sus respectivos accesorios en este evento. En el evento de NARS, se acaban de actualizar algunos emblemas que se filtraron anteriormente, los cuales ya había mencionado en otro video. Ahora nos muestra la imagen del accesorio gratis que será parte de este evento. También el cabello rosa de este evento saldrá como dice en su descripción el 3 de septiembre, así que seamos pacientes hasta tal fecha. También recordarles que mañana es la fecha límite de este accesorio de Hello Kitty, ya que en su descripción dice que estará disponible hasta el 25 de agosto, así que si no lo tienes, vea el evento de Hello Kitty y alcance el nivel 20 para poder tenerlo. Y para terminar, ya está disponible esta guitarra. Solo vea este evento y realiza las actividades que te dice el emblema y listo, ya lo tendrías. Quiero enviarles un saludo a todos ellos y me alegra saber que les gusta mi contenido. Mañana como cada día, haré nuevamente otra sección de saludos. Bueno, chao.